Una una que es casi… ¿Hizo lo mejor de Colón? ¿Vos sosie causa de Colón? Pobre la Andrés acá, una trabajada, una laboradora y una fanática de la música y fanática de ciudadanos chicos acá va a ser de favor de todo el caridad que la verdad es que se va a dar un asesino con esto, lo único que importa es esto, ¿verdad? Este espectáculo de chicos va a estar muy pronto. Estamos acá, no, ya estuvieron en Jujuy, tuvieron emisiones, vamos a Andoralla con varios ahí, estas mentes increíbles, así que bueno. Dale, ven, Sergio, ¿qué te vamos a hacer? 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 Esto, para Maca, la niña. ¡Bien! ¿Qué te vamos a hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!